MESI, MESI, MESI Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se confirma el bombazo que adelanté ayer en este humilde canal Messi llegó de madrugada a Barcelona después de dar el título de liga al Paris Saint Germain El astro argentino estuvo hoy en el que va a ser con total seguridad su nuevo campo para la próxima temporada Montjuic viendo el concierto del grupo de música Coldplay donde fue ovacionado por gran parte del público que le ha reconocido Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que Messi va a firmar su nuevo contrato con el Barcelona para las dos próximas temporadas en esta misma semana El astro argentino ya se despidió ayer de Galtier y de algunos de sus todavía compañeros informándoles que va a jugar en el Barça la próxima campaña Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo